Mira como baila ella, este guaguancó Baila suavecito, chuanca, este guaguancó Mira como baila ella, este guaguancó Baila suavecito, chuanca, este guaguancó Chonga para que goces conmigo Para que goces mi chonga plantilla Chonga para que goces conmigo Oye, oye mi ritmo caliente Chonga para que goces conmigo Que rico esta, que rico y con Chonga para que goces conmigo Oye mi nena, ven y ven y baila Chonga para que goces conmigo Para que goces, para que baile Chonga para que goces conmigo Y tu verás como baila saoco Ay, 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 qué bonito Qué bonito, muy sabroso Qué bonito, qué bonito, qué bonito, muy sabroso Ay, 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 qué bonito Que lo tiene que gozar mi chonga Ay, 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 qué bonito Qué rico y con, qué rico y con Ay, 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 qué bonito Qué bonito, muy sabroso Ay, 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 qué bonito Aquí lo goza, aquí lo toca Ay, 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 qué bonito Oye nena, oye nena Mi rumba muy buena Ay, 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 qué bonito Y tu verás como baila saoco Ay, 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 ay ¡Gracias!